no no colina espantana tengo un super mega problema, veis a mi retóndez? lo veis? lo veis? que lo presento hola hola todos queréis un olio y lo sabéis, guajaja premio a ver para un momento, colina que se me empuje de la puerta a ver que tengo un super mega problema espantino no es importante que esto es un super problema, que estoy super deprimido que necesito la ayuda de los espantanos, que empan aquí tomame en serio ya, que esto es un cachondeo, que es verdad, que esto es todo en serio de verdad, a ver, tan serio le te va a caer la gorra de la emoción no, que estoy indignado, estoy indignado, venga va a caer la gorra no, que me va a ir muy bien la gorra no, poli bueno a ver, me estáis liando yo de verdad, a ver espantanos vosotros que vais a elegir, pokemon sol o pokemon luna yo es que no sé cómo voy a coger, no lo sé, no lo sé, estoy súper bokeado porque es que me gustan todos todo pokemon y no sé cómo coger yo iba a coger pokemon luna, lo estoy llamando un colaro porque yo quiero lunada pero es que luego he visto que en la otra versión y otros que me gustan un montón y... bueno a ver, voy a empezar por el principio para que me entendáis, porque esto es muy complicado vamos a ver, ober dime a ver, ¿qué tenemos de legendarios en pokemon sol? ¿quién es el legendario? sol galeo y sol galeo es de tipo, de tipo, perdón, psíquico a cero eso y lunada, ¿de qué tipo es? psíquico, fantasma sí ¿con cuál te quedas? con lunada necesito un boli, hay que apuntar, ¿con cuál te vas quedando? ostri, es complicado, ober ya está, vale vale un punto para lunada, un punto para lunada, va un punto para luna eso está muy claro, sí, sí vale, luego a la vez no hay problema en pokemon sol, ¿qué tenemos? tenemos a bullpix sí, yo lo quiero y a nineties en sus formas de alola bullpix nineties de tipo hielo y nineties de tipo hielo hada ¿qué tenemos en pokemon luna? polo feo que no son feo a mi es que no me gusta sandriu y sunslash si sandriu tiene pinta de iglú, si es gracioso no me gusta, yo quiero a nineties sandriu y sunslash son de tipo hielo acero punto para el pokemon sol punto para el pokemon sol bueno, pues punto punto para tan complicado vale, pokemon sol, ¿qué tenemos? tortonator tortonator no me gusta que es de fuego dragón sí y en el otro lado tenemos a drampa a drampa que es normal dragón sí entonces punto para luna sí, sí, sí es tu pareja la quiniela tío a ver, a ver, a ver, toma a ver ahora tenemos otro los monos, los monos voy a amar ahora pasamos a los monos que son pasimian pasimian que es de tipo lucha es que ese me gusta y tenemos a oranguru que es de tipo normal psíquico ese no me gusta claro, pero lo bueno es que pasimian mola más lo que es pasimian pero hay que decir que oranguru tiene eh la habilidad el movimiento mandato y con mandato podemos hacer que repita el último movimiento del objetivo elegido es bastante interesante para para los combates dobles metido con oranguru ay no sé quédate con el que quieras quédate con el otro ya te lo pasarán venga oranguru va oranguru va bueno por favor pasimian por favor luego tenemos el tema de los ultraentes wow verdad vale tenemos por un lado el ultraente ese no sabemos los tipos todavía nosotros no pero yo me sé los nombres cartana es como una cartana huevo cartana sí y tenemos al otro ese es de pokemon sol cartana sí de pokemon sol y aquí en el pokemon luna tenemos a celestila celestila a ver a ver que voy a confesar no me guste ninguno esto es horrible los ultraentes son muy feos pero quiera pensar en hacer estas cosas pero que aquí si no creo que los diseños tan feos así que me da igual ea empate me da igual cascarilla cascarilla vale y los otros ultraentes como se llaman voz wall o algo así y luego tenemos aaa calla que estoy pensando fero 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 mosa fero mosa fero mosa fero mosa seguro segurisimo que me ha costado aprendermelo fero mosa con cual te queda con la chaty con la chaty vale fero mosa punto pa luna punto pa luna punto pa luna bueno luego tenemos que decir que también hay pokemon que son exclusivos de cada de cada versión pero ya está de verdad hay que explicarlo todo ya estaban presentes en otras generaciones vale son para pokemon sol tenemos a rufet y braviari vale tenemos aquí nos decimos los tipos porque son los mismos no han cambiado eh cotami joder y es que los nombres Winsicott Winsicott como que Winsicott Winsicott como que Winsicott es un algodón que así redondito redondito parece que así no 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 luego tenemos a cránidos y rampardos este está bien fácil de pronunciar y Tirtuga y Carracosta joder que asco de nombres hombre apréndetelo que yo me he aprendido de los 3 dilos tu dilos tu ah vale y luego que tenemos en pokemon luna yo lo digo yo lo digo a ver no me digas tu no me digas tu no me digas tu Boolabi y Mandibuz y Petilil Petilil Liligan y tenemos Petilil Liligan después tenemos a Sheldon y Bastiodon ese no es el mismo Sheldon y Bastiodon Bastiodon es muy feo eh y Archer y Archeops ya entonces de estos que son normales de otras ediciones con cual te quedas sol o luna a ver el cuento ove de lo otro a ver como íbamos no 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 lo demás no y tortuga lo demás no me gusta cual te gusta entonces la tortuga y el cráido bueno que ya salgo pues ya salgo esto es muy complicado espantanos esto es muy complicado aquí le da el punto empate empate otra vez no lo sé voy a entrar en cuatro circuitos cuatro circuitos no lo sé ove no lo sé te digo como ha quedado al final la cosa pokémon sol un punto ¿qué edad? pokémon luna cuatro puntos wow lo sabía era el destino yo lo sabía que al final te quedas con ella lo sabía más o menos bueno y ahora la gran pregunta es para los espantanos si que me va a dar a Nightmare y a Gurpie no eso no es si por favor eso no es vosotros con que os quedáis pokémon sol o pokémon luna de hecho ahora mismo estaréis viendo una encuesta que le podéis dar al botoncito luna si estáis desde el ordenador le dais al botoncito ten lunada aquí ten lunada aquí aquí conmigo ten lunada yeah yeah me lo va a la fiesta por la noche yeah yo soy más de pokémon sol eh yo soy de akuna matata espera ove puede haber visto ya pues nada al final te ha quedado fácil la cosa o que no tengo una tengo una duda ove espera que pasa y a mi mi kiudo te lo había conseguido el lobo toma toma es un árabe que le ha hecho a mi pobre mi kiwi era para decir un poco pues que por cierto podéis hacer una manualidad super sencilla de mi kiwi yo lo dejo caer y lo podemos meter a rotondex si bueno que yo estaba diciendo pues entonces voy a quedar con el pokémon luna pues ya se decidió pues ya está ala pues no ha sido tan difícil pues no jolín al final ha sido fácil es que es culpa de rotondex que te lía mucho me lía mucho ni caso juega al pokémon shuffle anda que eso es mejor es verdad que todavía es mejor porque hay que recordar hay que recordar que en américa ya ha salido del juego no pero en europa nos toca esperar hasta la semana que viene oh justicia justicia me estoy riendo porque tengo una cara cosilla no estoy muy triste 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 si es paitano pero que hacéis con vuestras vidas que no os suscribíais a mi canal mío 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 y solo mío a ver que yo dejo que me suba vídeos pues porque es la delusión pero el canal es verdad es mío y todos lo sabemos y mientras os suscribíais a mi canal pues podéis ver este vídeo y este porque yo lo sugiero porque seguro que os molan yeah huajaja huajaja